Mostrándoles un poco el ambiente, justamente vamos a escuchar las palabras de la presidenta del Consejo Legislativo, Aurora Morales. Para escuchar sus peticiones y el documento que van a consignar también aquí en el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda. Nosotros desde el Consejo Legislativo hacemos un llamado de unidad a todos los educadores estadales para poder conseguir los objetivos que ustedes tienen planteados que son eminentemente de carácter contractual. Lo importante es que ha quedado en evidencia un fraude que les estaban haciendo, diciéndoles mentiras. Y ha quedado claro que el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capilas Radonsky, no presupuestó las deudas que tienen con ustedes. No lo presupuestó y con los créditos adicionales y el dinero que ha llegado a la gobernación, no ha cancelado absolutamente nada de esas deudas que él está obligado a honrar. Los trabajadores no se deben desesperar, deben organizar bien la lucha, no es corta. Los objetivos no se lograrán este año, de que ustedes puedan cobrar, que decirles la verdad. Hay que obligarlo a él que trate de cumplir con algo este año y que presupueste esas deudas para el año 2014. No lo van a lograr, tenemos que hablarles claro. Ustedes van cienes. ¿Escuchan ustedes cómo los educadores entonces llaman a paro acá en el Estado Miranda, producto entonces de lo que ha sido entonces la deuda que ha mantenido Enrique Capriles con él? Compañeros, 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 por supuesto, pero lo van a lograr unidos y diseñando la estrategia correcta. El paro no le conviene a los trabajadores, el paro no le conviene a los niños, el paro no le conviene a los jóvenes, no le conviene a la familia. Unidos y con el apoyo que ustedes van a tener del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, vamos a organizar la lucha para que el gobierno regional les honre sus deudas. Ese es el compromiso que debemos adquirir. Nosotros queremos apoyarlos, solidarizarnos con ustedes, pero tenemos que decirles la verdad, la verdad, no engañarlos, no hacer demagogia, no utilizarlos como instrumento para otros fines. Los llamamos a la unidad, la unidad de los trabajadores, sin distingos, sin distingos. No queremos eso, por eso les estamos hablando así, no los vamos a utilizar a ustedes como instrumento, queremos conciencia, conciencia con la familia venezolana y con la patria, sin engaños. Pero cuente con el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, que estará al lado de ustedes como educadores. Escuchaban entonces ustedes las palabras de Aurora Morales, precisamente la presidenta del Consejo Legislativo de la entidad, ella entonces así ha pronunciado algunas palabras. Vamos a escuchar entonces justamente el material que le van a...